hola qué tal amigas bienvenidas a mi canal hoy voy a bordar esta hermosa pera vean qué bonita está es una puntada muy fácil de hacer espero les guste a ustedes yo combino colores llamativos para que se vea mejor la puntada bueno amigas vamos a comenzar ok amigas aquí ya tengo mi hilo unido a la tela vamos a comenzar haciendo líneas horizontales en toda la fruta pero vamos a hacer ocho líneas hacemos ocho líneas y dejamos un espacio más o menos del mismo tanto que que hacen las líneas es lo que vamos a dejar de espacio vacío tres cuatro cinco estamos trabajando con una sola hebra de hilo vamos a hacer que no quede tantos con nuestro bordado tres y dos cinco seis seis siete y ocho aquí ya tenemos nuestras ocho líneas vamos a dejar más o menos el mismo tanto de espacio vacío y hacemos otras ocho y hacemos otras ocho ok amigas aquí ya tenemos lista nuestra pera con la primer puntada vamos con la segunda hay que cambiar de hilo yo en este caso voy a utilizar amarillo para que resalte con una sola hebra también vamos a comenzar amigas comenzamos haciendo petatillo vamos a hacer ocho hebras de hilo recuera Recuerden que subimos una, bajamos otra y así nos vamos. Aquí ya está listo, fijo. Ahora van a hacer 8 hileras, pero voy a girar mi costura para poder mostrarles. Pero van a ir por el mismo lugar, las 8 hebras. Por donde pasamos la primera, así se van las 8. Ahí van 2. 3 con esta y va a pasarse por el mismo lugar. Van a ir por donde mismo. Ok amigas, aquí ya salimos. Ya puse mi hilo acá, de este lado, más arriba. Vamos a dejar un pequeño espacio, aquí es menos el espacio que vamos a dejar. Y vamos a volver a hacer 8 líneas, 8 hileras de hilo. Pero ahora, las que quedaron abajo van arriba y así. Así vamos a continuar. Igual por ese mismo lugar van a ir pasando todas. Las 8 hebras de hilo. Todas van a ir por el mismo lugar, hasta tener las 8. Recuerden que el espacio así, es muy pequeño. No debemos de dejar tanto espacio. En la puntada anterior dejábamos un espacio bastante amplio. En esta ya no. Bueno amigas, yo voy a terminar de rellenar nuestra fruta así. Y regreso para enseñarles la última puntada. Ok amigas, aquí ya tenemos terminada nuestra pera. Miren, el segundo paso ya está lista. Ahora vamos a pasar al tercer paso. En el tercer paso vamos a necesitar que nuestra aguja tenga 4 hebras de hilo. Aquí yo ya las uní a la tela. Ahora vamos a comenzar a bordar. Se pasa por debajo del hilo amarillo. El hilo de la aguja se abre 2 hebras hacia un lado y 2 hacia el otro. Enrollamos ahí y pasamos a la siguiente. Ok, ahí está. Vamos a hacer lo mismo. Ya aquí ya pasamos al siguiente punto. Ahora vamos a enrollar. Separamos en medio, metemos la aguja en medio, chequen. Lo voy a ir haciendo uno por uno. Aquí está. Abrimos aquí. Pasamos nuestra aguja por en medio. Y jalamos. Vamos a pasar de nuevo por abajo. Abrimos nuestro hilo. Chequen. Y volvemos a salir del otro lado. Ahí está. Abriendo nuestras hebras de hilo. Nos abrimos así. Introducimos nuestra aguja abajo. Primero abrimos. Metemos aquí. Así es como va a ir quedando. Metemos aquí en el siguiente todo completo. Ahora abrimos nuestros hilos, nuestras puntadas. Recuerden que tenemos que ir abriendo para que no queden torcidas. Aquí ya está. Aquí ya está abierto, miren. Ya nada más jalamos. Y así es como queda. Aquí ya pasamos la aguja por debajo de las hebras amarillas. Ahora solo hay que enrollar y abrir nuestras hebras de hilo. Son cuatro, recuerden. Así que hay que abrirlas de nuevo. Ven. Va quedando abierta la puntada. Ok. Pasamos al siguiente. Por debajo. Abrimos nuestras hebras de hilo. Y aquí igual en medio pasamos nuestra aguja. Jalamos y listo. Volvemos a pasar abajo. Abrimos nuestra puntada para pasar en medio. Jalamos. Y ella sola abre. Pasamos por debajo del siguiente puño de hebras amarillo. Volvemos a abrir y volvemos a pasar por en medio. Ese es el procedimiento que vamos a ir haciendo en toda nuestra pera, amigas. Ahí está. Ya está. Esta es la última puntada. Listo. Pasamos hacia abajo. Y vamos al siguiente espacio. Y hacemos el mismo procedimiento. Voy a girar para poder enseñarles. Pasamos por debajo de nuestras hebras amarillas. Ok. Aquí abrimos nuestros hilos. Y jalamos. Y jalamos. Hacemos el mismo procedimiento en toda la hilera. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Pasamos por debajo de nuestras hileras amarillas. Y volvemos a hacer el mismo procedimiento. Procurando que no se tuerza nuestro hilo. Aquí yo ya pasé por las hebras amarillas. Ahora solo voy a abrir. Agarro el hilo y vuelve a enrollar. Volvemos a pasar en la siguiente amarilla y volvemos a hacer lo mismo. Bueno, amigas. Yo continúo y les muestro la pera ya terminada. Miren, amigas. Qué bonita quedó la pera. Como ven, ya está terminada. Les comenté que alrededor le íbamos a poner este cadeneta. Punto de cadeneta. Ya la terminé. Punto de cadeneta alrededor. En el palito le puse, lo bordé de café. Para que contraste con los demás colores. Y esta hoja ya está en el canal. Si quieres ver cómo bordar esta hoja. Puedes buscar, darle clic. Y ver cómo bordar la hoja. Amigas, espero les haya gustado la puntada. A mí en lo personal me gustó mucho. Me gustan los contrastes de colores. Me gusta poner varios colores en un solo bordado. Hace que el bordado se vea más llamativo. A mí me gusta. Espero ustedes también. Y bueno, amigas. Si quieren seguir bordando conmigo. Aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!